Francis, explica qué es una maldición generacional. Bueno, el señor me enseñó que una maldición generacional, si divides la palabra generación, está formada de dos palabras, gene y la palabra ración. Él dijo, una maldición generacional es una que está apegada a la ración de genes que recibes de tus ancestros. Ah, es interesante. Los genes de tus ancestros son gene racionales. Maldición generacional. Bien, y dime, ¿cómo es que esos patrones afectan a las familias? Oh, afectan familias, verás, porque cuando Adán y Eva cayeron en el jardín, ellos fueron creados con el ADN de Dios. Y cuando cayeron, perdieron ese ADN. Y al perder ese ADN, ahora, desde Adán en adelante, desde la caída de Adán, cada linaje en el planeta, no importa lo famoso que sea, está comprometido, genéticamente comprometido. Y debido a que el enemigo tiene acceso demoníaco en la genética, aún puede afligir al pueblo de Dios, aún cuando son creyentes, debido a lo que el señor llamó reclamos, reclamos demoníacos contra el ADN. Y para algunas personas, el reclamo demoníaco es la soltería. Y no importa lo hermosa que sea una mujer, nunca se va a casar. Para algunas personas, es una calamidad financiera. Cualquier linaje que esté en la sangre, conectado a la ración de genes que recibieron de sus ancestros, puede afectar su vida tremendamente. Ah, te han mostrado cosas de las que yo nunca escuché antes. Por ejemplo, ¿dónde aprendiste qué es y dónde aprendiste? Brinca, brinca la línea. Bueno, cuando el señor vino a mí y me visitó hace cuatro años, él me dijo, es hora. Y yo dije, señor, ¿a qué te refieres con que es hora? Él dijo, es tiempo de que mi pueblo experimente la salvación genética. Dije, Dios, ¿qué es la salvación genética? Salvación genética es cuando el trabajo final de la cruz se aplica a la sanidad de la genética de mi pueblo y les da una nueva herencia genética. Así, el enemigo no tiene voz en la genética para atacar nuestro destino profético. Y así, él me llevó en el espíritu y me mostró a un grupo de creyentes que están parados frente a un linaje. Pero en el linaje de enfrente había mucho ruido como en una radio descompuesta. Y él dijo, ese sonido que oyes en el linaje es el sonido de las iniquidades de los antepasados que están peleando en contra de que mi pueblo llegue a su destino. Él dijo, quiero silenciar esa voz haciendo que mi pueblo reciba mi herencia genética. Él dijo, cuando vine al planeta, mi sangre fue derramada, no sólo para perdonar sus pecados, también para crear un nuevo linaje, porque Abraham se perdió del primer linaje. ¿Y qué hace alguien cuando le dices, brinca el linaje? ¿Qué hace? Es un acto profético. Cuando ellos brincan al linaje profético, simplemente dicen proféticamente que dejan la herencia de la genética comprometida de sus ancestros y brincar al profético linaje perfecto del Mesías. Eso suena bien para mí. Dime sobre el negociante que hizo eso. Bien, tuvimos un negociante que tuvo cuatro negocios fallidos, y él se aferró a esta revelación, y en su cochera, verás, él hizo el acto profético de renunciar a su atadura, lazo, a su linaje natural, linaje corrompido, y aceptar el linaje del Mesías, y brincó la línea. Después de unas tres semanas, le ofrecieron cinco millones de dólares por sus negocios. Nunca vi que eso pasara antes. Bien, ¿qué hay de enfermedades? Dime sobre la mujer con artritis reumatoide. Sí, hay una mujer que tenía artritis reumatoide, y le preguntamos, en una escala del uno al diez, qué tan malo era. Ella dijo veinte. Además, hay días que le pido a Jesús que corte mis piernas. Es así de malo. Con trabajos caminaba, y sentarse en un asiento era un problema en la iglesia, y levantarse era otro, porque ella se colapsaba. Lo entiendo. Bueno, cuando, cuando ella brincó la línea, y ella apenas podía brincar, el acto profético fue, fue muy difícil para ella, pero lo intentó. Cuando ella brincó, Sid, en menos de cincuenta segundos comenzó a correr alrededor de la iglesia. El pastor estaba tan... Fue maravilloso. Si Dios puede sanar a alguien de ese tipo de linaje, Él puede cambiar el ADN de cualquier problema que tengas. No solo enfermedad, finanzas, familia, todos esos. Gracias. 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 Gracias.